A través de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, la Fiscalía General de la Nación imputó ante el Tribunal Superior de Bucaramanga 1.500 hechos delictivos al ex comandante paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso Gómez, que según el ente acusador fueron perpetrados desde 1992 a diciembre de 2004. Les fueron imputados cargos por los delitos de desaparición y desplazamiento forzado, secuestro, hurto, homicidio, reclutamiento ilícito de menores, tortura, concierto para delinquir y de género, entre otros. De estos hechos fueron víctimas comunidades de los departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba, Guaquira, Magdalena, Norte, Santander, Cesar y Atlántico, en donde hicieron presencia los bloques paramilitares Córdoba, Norte, Montes de María y Catatumbo. El próximo miércoles 11 de diciembre la magistratura de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bucaramanga dará lectura a la solicitud de la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía, diligencia que se espera culminará el viernes 13 de diciembre. Salvatore Mancusa está preso en una cárcel de Estados Unidos vinculado a una investigación por narcotráfico.